En otras cosas por la mañana hablamos con Marcelo Ebrard para volverle a preguntar qué es lo que va a presentar o tanto está diciendo que va a presentar el lunes de la próxima semana después de las elecciones en el Estado de México y en Coahuila nos dijo que sin importar cuáles sean los resultados en el Estado de México y Coahuila, él presentará su propuesta de tiempos y formas para elegir al candidato presidencial de Morena. Lo que voy a hacer el día 5 es presentar lo que pienso que podría ser la metodología y tiempos, etcétera, que pueda seguir Morena. ¿Es una ruta de tiempos y de formas? Tiempo, método, ¿cómo se podría hacer? Yo creo que Morena tiene la oportunidad histórica porque es su primera sucesión presidencial. Entonces, si estás con diferencias que no son contundentes, va a ser muy importante el método y cómo podemos garantizar que el resultado sea preciso. Otro asunto ahí que hay que ver también es cuándo va a ser la encuesta y la separación del cargo de los que estamos en la encuesta, porque sería muy raro que estés en una encuesta y en un tiempo de un cargo. Los cargos que representamos dan una cierta ventaja en la contienda por la encuesta. Más tarde le preguntaron a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, otra puntera en las encuestas de Morena. Le preguntaron sobre el método para que el partido elige, el partido o la alianza elija a su candidato presidencial. Claudia Sheinbaum dijo que si ha funcionado el método que han utilizado para definir otras candidaturas, no ve por qué no usarlo en esta ocasión. Se sigue la misma encuesta que se ha seguido siempre, esa es mi propuesta. Ha dado muchos resultados. Yo digo, ¿para qué se tiene que cambiar si ha funcionado muy bien? Yo creo que es una encuesta que ya probó su eficacia. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué menciona la presidencia de nuestro partido y hay que ser respetuosos al procedimiento.